Porque Furia habló sobre la propuesta que todavía dice que no le llegó nada, pero vieron la lista que hemos leído acá ayer y antes de ayer de esos 41 famosos que estarían, hipotéticamente hablando, ¿no? En el Cantando 2024, así que Furia habló porque Alex le preguntó, ¿vas a estar o no? Las redes sociales la están pidiendo y mucho porque Furia en tona y canta muy bien, pero bueno, habló Furia y descarta completamente estar en cualquier programa de tele que te puedas imaginar. Furia quiere alejarse de la televisión, no quiere estar en la tele, no quiere ser usada, fueron las palabras de Furia. No le quiere dar rating y no quiere que los furiosos y las furiosas le den rating al programa donde ella pueda estar porque después eso lo pueden utilizar en su contra. Ella ya vivió un poco lo que pasó con ella en Gran Hermano, que la han utilizado para tener rating y dice yo no voy a pasar lo mismo otra vez, no quiero volver a pasar lo mismo de que mi gente le tenga que dar rating al programa, de que tengan que ir a la tribuna, les quiero sacar todo tipo de peso y responsabilidad a mis fanáticos, así que Furia dice yo no voy a hacer contrato con ningún programa de tele porque quiero estar lo más alejada de eso. Cuando le consultó Alex sobre la propuesta del Cantando, vamos a ver entonces lo que dice Furia. Vamos a escuchar primero Furia y Cantando Queen, esto lo hace muchos días, muchas noches en TikTok, Juliana canta, se ponen las pelucas y... ¡Gracias! ¡Gracias! De esta manera Furia canta entonces en sus redes sociales, esto es un fragmento de TikTok, y vamos a escuchar que le preguntó Alex acerca del Cantando, y Alexander, ¿viste cómo es? Polémico él, ese programa pedorro, ese programa barrat, que bueno, que los hermanos han ido muchas veces al Cantando y al Bailando es más, aparecieron en la tele gracias a Marcelo, porque Marcelo fue el que los contrató por primera vez, yo me acuerdo que Alex fue noticia en aquel Bailando por un sueño, por los dientes chicos, si nos acordamos, ahora Alex tiene el comedor hecho, pero antes cuando Alex vino al país, llamó la atención de que los padres millonarios que tienen nunca los llevaron a arreglarse los dientes, chicos, todos nos acordamos de eso, no es que yo estoy haciendo un mal recuerdo, pero yo tengo bien en claro ese momento que sorprendió a Alex su presencia, al tipo macanudo y todo, pero era raro que con sus veintipico de años, Mariana Nanis y Canigia nunca los llevó para que se acomoden los dientes, fue algo muy pero muy, muy pero muy raro en ese momento, que llamó la atención y desde ese día los chicos nunca pararon de trabajar en la televisión, ayudados y representados por Fabián Esperón, que justamente hoy en día es el representante, tanto de los chicos como de Furia, como de Furia, así que vamos a escuchar, cuando Alexander le preguntó si va a estar en el Cantando, dice que no quiere que sus fanáticos, los furiosos, pónganla en la tele y le genere rating a Marcelo Tinelli, escuchamos. Chisme, chisme. Chisme, chisme. Ah, arrancó la semana. Como están ofrecidos. ¿Va a hablar de Wichy Wills? No, no. Como están ofrecidos tantos trabajos, ¿no? Y optaste obviamente por venir acá, a carajo, ¿no? Sí. Pero escuché el otro día un chisme que ibas a estar en un programa pedorro del Cantando, ¿Puede ser? Un programa pedorro. Mirá, canto muy bien, acá también tienes un gran cantante. Y mirá que no sé vos cómo cantás, porque hoy no puedo tirar la primicia, pará, no quiero ser Laura Bufay. Ok. Pero tanán, tanán, tanán. Pero bueno, nada, no puedo hablar sobre eso por el momento, pero en realidad no, no fui convocada para nada que sea cantando. Igual, nada, amo cantar y los cantantes y todo lo que... ¿No fuiste convocada? No. Estabas en la lista. Me mandaron unas cosas que para mí son fakes, son listas de gente que ponen y hay que ver si es verdad o mentira. Tampoco podemos creer todo lo que vemos. Cuando se hace una propuesta o algo importante, te convoca gente importante, no lo puedes. Es creer de un fake, ¿entendés? Claro, obviamente. No, realmente, o sea, lo que suelen hacer cuando está por empezar el programa es que van como haciendo reuniones de producción y hacen como un sondeo de, che, nos gustarían estos personajes, estas personas, yo me acuerdo en su momento. Bueno, nosotros estuvimos juntos en el cantando, en el anterior. Así no le digas programa a Pedorro, ¿eh? Es pedorrísimo el programa. No, porque ahí estuvimos nosotros. El programa es una verga. Pero ahí estuvimos nosotros. Bueno, pero ¿por qué es una verga? Es una verga, Melina, de piano. Ahí me conociste. Sí, pero el programa no sigue siendo todavía una verga. No, eso es malo. Pero bueno, yo quería saber, amiga. Bueno, mi respuesta es no. No, no. Viene Marcelo, por ejemplo, o el putete de América, te dice, quiero que estés en el cantando. ¿Qué decís? No. ¿Decís chupala, gato y no vas? No, no le digo chupala, gato y no vas, no. Me encanta cantar, canto todos los días. Canto cuando también hago mi TikToks, canto para la gente. Cantaba en la casa, vengo de familia de artistas, mi mamá era cantante. Amo. Aparte cantante soprano. Pero no significa que estoy cantando para entrar a algún lugar. No, canté toda mi vida. O sea, no. Igual es como algo profesional. Claro, no, no estudié canto, pero viví con cantantes. O sea, y bueno, tengo oído. O sea, es algo que eso se trae, ¿no? Sí, es algo de familia. Pero mi pregunta es, ¿por qué no irías al cantando? ¿Por qué? Porque creo que no, que yo ya cumplí un rol en la TV, que nada, ya pasamos siete meses. Por todo lo que veo, creo que di un montón. Y por ende, creo que también tengo un montón de dar para mí. Es momento de darme a mí. Y creo que la tele no será el lugar correcto. Porque no me gusta el chimento, no me gusta todo eso, entonces creo que no. Claro. Todo mierda y basura en la tele. La TV cambia y es mucho más humana y amena. Me parece que estaría copado, pero si sigue siendo como lo que es o lo que me brindan, porque hay muchos que, a ver, ponele, hoy tengo la posibilidad de que Moria Kazan hable bien de mí, pero hay mucha gente que está dentro de la TV que no lo hizo, entonces no tengo por qué seguir dándole de comer a la tele, me parece que no. Me encanta. Como que fue un puntapié que te sirvió para que la gente te conozca y ahora empezar tu carrera como de cero, pero no para seguir. Creo que lo que abrió un montón de puertas fue haberme entrado al reality, que por eso siempre agradezco. En realidad no era lo que yo buscaba, yo quería ganar el premio, pero bueno, mi fama es exponencialmente bastante amplia a lo que es todos los fans que tengo, pero no significa que vamos a abusar de los fans para que prendan la tele y que generen el rating. No, creo que no es por ahí. Creo que hay que, si van a convocar, es gente que realmente tenga trayectoria, para mí es eso, no solamente visibilizar al que está de moda. Y yo creo que me buscan más que nada porque puedo llegar a levantar el rating si es que es porque me convocan. Si no, sería bueno que me conozcan y que conozcan a Juli en vez de estar bardeándola todo el tiempo en la tele. Pero bueno, nada, veo que siguen hablando y eso ya no lo apago, esos se apagan solos. Este, nada. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!